Bueno, el análisis que hago, primero en lo personal, es que errores que tal vez he cometido en algunos combates, que lo voy a ir mejorando. Y a nivel de mi equipo, es que tenemos que consolidarnos, de lo que ya estamos consolidados aún más, trabajar siempre de acuerdo a lo que la otra persona, por ejemplo, en el judo, es por categorías. Entonces, si una persona es 6'6 y la otra es 5'7, es como que tenemos que ayudarle, por más que yo pese menos que mi compañero, pero poniéndome en la posición de su oponente de él o cosas así. Y creo que ha sido una valla muy alta que hemos dejado para otra generación que pueda venir y que consiga más medallas. Para el judo, de verdad, estamos muy orgullosos de que hayamos obtenido 5 medallas. La verdad es que el nivel de judo en este Panamericano es muy fuerte, pero mis compañeros y yo hemos demostrado que nosotros también estamos ahí, estamos a nivel de ellos y me siento muy feliz por eso. Bueno, yo recuerdo que estábamos compitiendo y en eso, sí, la brasileña agarró y ¡pum!, me levantó. Yo no, la verdad es que no sé qué hice, metí mi mano ahí para no poder caer, aunque en una sí vi mi vida pasar, literal. Y dije, no, yo puedo, yo sé que puedo, yo me he esforzado. O sea, en mí, en microsegundos decía, tú te has esforzado bastante, has entrenado mucho, recuerda tu proceso, o sea, no te vas a dejar ganar por ellos. Y yo le dije como que ya, está bien. Y justo ahí terminó el tiempo y dieron un tiempo extra. Y dije, no, ella está cansada, yo también estoy cansada, pero yo puedo. Entonces fui en esa, recuerdo que estaba con mi agarre y estaba, hago chimata o no hago chimata. Y dije, no, tienes que hacer, tienes que confiar en tu técnica. Entonces ahí fue donde ejecuté mi técnica y la lancé y me sentí como, fue muy emocionante. Sí, la verdad que sí, yo, como ustedes dicen, estaba con lágrimas en los ojos por todo lo que tal vez había pasado o estaba pasando. Y no sé, quería simplemente abrazar a mi entrenador porque él estuvo muy pendiente a mí y a mi equipo. Porque cuando salí de mi semifinal, todo mi equipo vino, me abrazó y me dijo, bien, la final, llegaste a la final. Y era nuestra primera final, nuestro primer día de competencia y fue muy emotivo. Tengo bastantes competencias clasificatorias para Juegos Bolivarianos y Odesur. Y también estas competencias van a equivaler a puntaje para los Juegos Olímpicos. Entonces es unas metas a corto y a largo plazo. Y es, o sea, ya empezó mi ciclo olímpico.